y eso no es bueno para el Distrito Federal. Bueno, pues muchísimas gracias por tu comentario, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, y bueno, pues vía telefónica ya nos acompaña en el estudio, ni más ni menos que la licenciada Claudia Sheinbaum Pardo, ella es candidata a jefa delegacional en Tlalpan por el Movimiento Regeneracional Nacional, Regeneración Nacional, por supuesto, Morena, y nos va a platicar acerca de sus campañas y las metas a cumplir. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes, licenciada Claudia Sheinbaum. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarla, pues platíquenos acerca de sus propuestas de campaña, si está de amable. Sí, cómo no, pues Tlalpan es la delegación más grande del Distrito Federal en territorio y la cuarta en población. La mitad del territorio de Tlalpan es rural y forestal, o más de la mitad, y otra parte muy importante, pues tiene una gran diversidad, está desde la zona llamada de la Jusco Medio, que fue creciendo con invasiones, que tiene pues enormes carencias, están los pueblos, los nueve pueblos originarios de Tlalpan con sus tradiciones y colonias que han crecido alrededor de los pueblos de manera muy importante, y igual están zonas urbanas más nuevas como Villacuapa, como el centro de Tlalpan, que también tiene pues su propia historia colonial, en fin, es muy diversa. Tlalpan tiene pues enormes carencias de servicios públicos, sobre todo las últimas delegaciones, las últimas administraciones de la delegación, pues han dejado en el abandono a la delegación, caminando por las calles de Tlalpan, las calles están llenas de baches, no hay luminarias, el servicio de agua potable está en una crisis gravísima, más de la mitad de las colonias reciben agua por tandeo, algunas colonias no reciben agua en un mes, mes y medio, hay un servicio de pipas que debe suministrar el agua, y hoy las pipas se tardan dos meses en llegar, es decir, las carencias son de lo más básico, en el país hay una carencia de preparatorias, de universidades, pero en los pueblos de Tlalpan tenemos carencias de primarias y de secundarias, los salones de clases son de 60 niños por cada salón en los pueblos de Tlalpan, entonces es un reto enorme, nosotros lo que queremos es, lo primero pues es llegar a gobernar honestamente y dedicar el recurso presupuestario a lo que tiene que ser, a los servicios públicos, a llegar a un acuerdo con el jefe de gobierno para que realmente aumente la seguridad en las colonias, para que con el sistema de aguas podamos ir resolviendo el problema de agua, de drenaje que hay en la delegación, y por otro lado nosotros también queremos destinar parte del presupuesto para resolver pues las enormes desigualdades que hay en Tlalpan, queremos generar espacios donde haya preparatorias de sistema abierto, donde los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar la preparatoria, queremos tener centros de artes de oficios, donde saquemos a los jóvenes de las calles para que puedan desarrollar una actividad artística, impulsar el deporte en la delegación a través de los espacios deportivos, tener espacios especiales para las mujeres en donde se pueda desarrollar un oficio con apoyo para cooperativas y un capital semilla para que puedan desarrollarse y con capacitación permanente. Se pueden hacer muchas cosas desde la delegación, aunque tiene pocas atribuciones jurídicas las delegaciones, en realidad se pueden hacer muchas cosas desde un gobierno local pues que tenga el objetivo realmente de apoyar a su comunidad e impulsar los servicios públicos y disminuir las enormes desigualdades que hay. Licenciada, buenas tardes. Le saluda Juan Carlos Zárraga. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Usted ha comentado atinadamente que hay dos problemas ahí fundamentales que podríamos englobar en, digamos, uno la falta de servicios y otro, digamos, la falta de oportunidades para desarrollarse de los ciudadanos. Usted, de llegar a la Jefatura Delegacional, ¿cómo va a priorizar cada uno de estos temas? Porque si bien uno es prioritario, el otro no se queda atrás. No, tienen que ser los dos al mismo tiempo. Tienen que destinarse una parte del presupuesto a resolver los graves problemas de rezagos de servicios públicos y, por otro lado, tenemos que destinar parte del presupuesto, pues ayudar a las familias de Tlalpan a sortear esta terrible situación económica que vive el país por este modelo y este gobierno que tenemos a nivel federal y, por otro lado, pues ofrecer acceso a la cultura, a la educación, al deporte, a los jóvenes y a los pobladores de distintas edades de la delegación. Tienen que hacerse las dos cosas necesariamente. Y en ese orden de ideas, ¿qué me dice de las administraciones perredistas que han estado al frente de la delegación? Ustedes, en su diagnóstico, ¿cómo ven que está la delegación? ¿Cómo se las entregarían a ustedes en caso de que llegaran a gobernar? Pues terrible. Las últimas administraciones de la delegación han sido de una enorme corrupción y una enorme ineficiencia. Por eso la delegación está como está. Y hoy, además, hay que denunciarlo también. El actual delegado interino de la delegación pues está utilizando todos los recursos públicos de la delegación en contra de Morena. Nos han quitado toda la propaganda y son las camionetas de la delegación quienes nos las están quitando. Han sido amenazados, inclusive algunos promotores y brigadistas de Morena. Es un ambiente muy difícil el que estamos viviendo porque desafortunadamente el PRD pues perdió todos sus principios por los que fue conformado y hay un grupo que ya se ha mafiado en las delegaciones, particularmente en Tlalpan, que quieren seguir manteniendo la delegación como un negocio personal. Desafortunadamente pareciera que la constante en las contiendas electorales en algunas delegaciones ya es la confrontación. Ya lo comentábamos en Coajimalpa, lo comentábamos también en Miguel Hidalgo y bueno, lo que usted nos comenta ahí en Tlalpan no es un tema menor. ¿Tienen ustedes ya videograbado y documentado el hecho de que las camionetas de la delegación están bajando la propaganda de ustedes? Estamos, hemos presentado ya el Instituto Electoral del Distrito Federal en los distritos que nos corresponden las quejas, pero también hacemos un llamado a que el Instituto Electoral y el Instituto del DF y el Instituto Nacional Electoral tomen cartas en el asunto porque parece que no hay árbitro. Aquí es a lo que cada quien pueda hacer en la delegación y no hay un árbitro que esté supervisando, por ejemplo, la cantidad de propaganda que ha sido retirada por la propia delegación y solamente a Morena, porque hay que decir que aquí las agresiones nunca en ningún momento han venido por parte de Morena. No, y aquí el hecho relevante es que ustedes ya han presentado denuncia y no pasa nada, eso ya es algo que preocupa. Pareciera que esperan las autoridades que el agua llegue al río para poder actuar. Lo vimos en Coajimalpa y esperemos que no pase esto en Tlalpan. Y aquí atribuye usted que solo sea contra Morena. ¿Es porque ustedes son muy competitivos o porque hay un revanchismo? En la delegación Tlalpan las encuestas nos favorecen, ellos lo saben, y lo que quieren es buscar la manera de disminuir la presencia de Morena en la delegación. ¿Tiene usted números de porcentajes de cómo van ustedes y el PRD en Tlalpan? Bueno, tenemos algunos números de algunas encuestas que nos han llegado. Morena está 10 puntos arriba del PRD en la delegación Tlalpan. Y pues eso los pone muy nerviosos, ¿no? Repito, porque esta no es una contienda en donde sean propuestas lo que está en juego, sino para ellos es un negocio personal y para su grupo, ¿no? Licenciada, pues agradecemos muchísimo el que nos haya tomado la llamada, sus propuestas que escuchamos en este momento. Dile a licenciada Claudia Sheuman Pardo. Aquí estamos a sus órdenes y los micrófonos están abiertos del punto crítico para escuchar sus propuestas, licenciada. Muchas gracias, muy amables. Que tenga muy buena tarde, por cierto, en la trayectoria. Ella ha estado como secretaria del Medio Ambiente de 2006 del GDF y bueno, pues también en 2007 el Premio Nobel de la Paz fue otorgado por el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU. Así es que bueno, pues muchísimas gracias a la licenciada Claudia Sheuman. Tenemos grandes entrevistas, muy buena información en esta tarde aquí en el programa El Punto Crítico en un momento contigo.